¿Estás enamorado? Ah, jaja, ¿qué es un cuestionario de la revista? Tenés que jugar con un contesto que lo deje para el estén de la... Después de Toto Bingo. Es un magazine este programa. Te deben estar viendo y te deben estar escuchando. Dice después de la pausa que lo están viendo eso. Sí, por favor, porque nos estamos transformando en un magazine. No, es verdad, boludo. ¿Estás enamorado? ¿Y qué?